Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre cómo aplicar a contratos con el gobierno de Puerto Rico y simplificar el proceso para ustedes. Si están interesados en conseguir contratos lucrativos con el gobierno, están en el lugar correcto. Primero, déjenme presentarme. Soy Johnny y en este canal nos vamos a enfocar en ayudar a emprendedores y empresarios a alcanzar sus objetivos de negocio. En este video vamos a contestar la primera pregunta. ¿Dónde aplicar para conseguir contratos con el gobierno de Puerto Rico? Esta es una de las páginas donde pueden aplicar para conseguir contratos con el gobierno de Puerto Rico. Si desean el enlace y quieren apoyarme en este canal, pueden hacerlo de esa forma y yo les paso el enlace y pueden rápidamente ir aquí y conseguirlo. ¿Por qué? Porque les estaría ahorrando tiempo porque básicamente yo hice todas las gestiones, hice todas las preguntas y conseguir enlaces, no es en la página principal. Y pues, por hacer este servicio y ahorrarle todo ese día de tiempo perdido yendo y preguntándole a un montón de personas, se pierde un día entero de trabajo haciendo eso, simplemente les voy a cobrar una módica suma de ayudarles a conseguir la página de 5 dolaritos. Así que si me pueden ayudar con eso, se los voy a agradecer y si no, pues la forma de conseguir esto es yendo aquí al departamento de vivienda y preguntando. Es difícil, no es fácil, lamentablemente no está organizado de una manera que todos podamos acceder a estas cosas, lamentablemente, pero yo se los estoy facilitando. Entonces, vamos a entrar aquí, vamos a ver cómo es el proceso, que es la segunda pregunta que vamos a contestar en este vídeo, cómo es el proceso de aplicar a estos contratos del gobierno. Vamos a ver, aquí tenemos este contrato, solicitud de propuesta para servicios de consulta legal relacionados a transacciones comerciales y desarrollo de construcción. Esta está activa. Entonces, esto es un servicio de consultoría legal para transacciones comerciales y desarrollo de construcción. Está activa, vamos a ver, esto sería para abogados. Vamos a servicios de mantenimiento, que creo que la mayoría de las personas que me están viendo pueden ser abogados, pero también pueden ser personas de mantenimiento. Vamos a entrar aquí. Ok, el departamento de vivienda está emitiendo esta licitación sellada para contratar entidades que provean servicios de mantenimiento con la experiencia y cualidades en una variedad amplia de servicios de conserjería, cumplimiento, puntualidad y certeza de las tareas asignadas. Ok, para darle descargar y ver los documentos para la propuesta sería de la siguiente manera. Aquí pueden ver, para la fecha de entrega de la propuesta es el 0304-2024. Estamos hablando de que eso es muy pronto. Entonces toca leer la documentación. ¿Cómo se descarga? Aquí. El asunto es que para descargar toca que hagan una cuenta. Ya yo tengo mi cuenta. Entonces vamos aquí un momentito. a crear una... Un momento. Déjame darle pausa aquí. Es bueno que organicen sus documentos porque de esa manera es más fácil conseguir las cosas. Ok, después yo le cambio simplemente para adelantar este proceso. Entrega de propuestas, descargar pliego y adendums. Eso es solamente la parte de la propuesta. Pero entonces aquí, cuando descargan en esta parte, estarían descargando toda la documentación que tienen unos templates que les voy a enseñar, que es cómo aplican a estos contratos del gobierno. Voy a entrar en mi información, así que voy a pausar. Ok, una vez ya hayan entrado sus credenciales en el sistema, pueden entonces pasar a hacer la descarga de los documentos que contienen toda la información necesaria para la propuesta. Aquí está el zip de janitorial. Entonces lo voy a abrir y les voy a mostrar. Ok, una vez descarguen van a encontrarse con este tipo de archivos. Aquí van a ver diferentes instrucciones. Vamos a ponerlo lo más grandecito posible para que puedan... podamos leer todo lo que hay aquí adentro. Entonces, aquí lo primero que vemos es Instructions, Janitorial Service. So, Janitorial Service, Model Contract. Aquí te dan un modelo del contrato. Form for Submission of Inquiries, Janitorial Services. Aquí es para poder hacer una solicitud. Insurance Requirements, los requisitos de seguros que son necesarios para poder obtener este contrato. Checklist, Janitorial Service, te dan hasta un Checklist, Statements of Bidder Janitorial Service. Aquí es como lo que usted garantiza que va a hacer en el servicio que le va a ofrecer. Certifications, los certificados, Authorization for Background Financial Information. Se le hace una investigación de su información, de si tiene récord criminal, información financiera, para saber que usted va a ser una persona que pueda cumplir con el contrato. Entonces, que no haya tenido fraude en el pasado o algo así. Entities Prior Performance Certification. Aquí tiene que certificar que usted tuvo algún tipo de éxito en el pasado. Vamos a leer estos documentos y vamos a ver exactamente qué es lo que se trata. O sea, cómo podemos cumplir con estos requisitos. Voy a ir uno por uno, brevemente, para que podamos ver cómo es el asunto de llenar estos documentos. Entonces, vamos a comenzar por este destaquín. Estoy poniendo para que podamos verlo. Aquí vemos que es bastante grande este documento. Esto tiene unas 23 páginas. No es tan difícil. Está todo en inglés. Entonces, Invitation for BIDs. For Janitorial Services under the Community Development Block Grant Disaster Recovery and Mitigation. Puerto Rico Department of Housing. El Departamento de Vivienda es uno de los que tiene más fondos económicos en Puerto Rico. Corría me si estoy mal, pero creo que es de los más grandes que tiene dinero para poder contratar. Entonces, esta no es la única página que se puede utilizar para conseguir los contratos. Hay más páginas, en realidad. Entonces, aquí vemos lo que es las definiciones. Explica las definiciones de cada cuestión. El overview, purpose, and intent. El propósito, el intento. Un resumen de lo que se está haciendo. Está en esta página. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. El Departamento de Puerto Rico de Vivienda administra varios grants o contratos de trabajo gracias al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Vivienda del gobierno de Estados Unidos. Bueno, as part of the Community Development Block Grant CDBG program, these grants can be divided into two major groups, those aimed at disaster recovery and those funds destined for mitigation activities. Entonces, los fondos se dividen en dos categorías. Una es para recuperar o recuperación de desastres. Sabemos que ellos dan un buen dinero cada vez que hay huracanes y ese tipo de situaciones. Y el otro es para cuando se destinan fondos para actividades de mitigación. ¿Ok? Ok, para los que no sepan, lo que significa mitigación es control de riesgo. So que básicamente ellos tienen fondos para controlar riesgos en el gobierno. Entonces, pues, todo tipo de riesgo. En este caso estamos hablando de riesgo de que se ensucien las facilidades del gobierno. Y pues también, pues, asignan fondos para eso. Y como vimos anteriormente, también asignan fondos para el asunto de manejar el riesgo a la hora de comprar propiedades y construir, desarrollar proyectos de construcción. También manejar los riesgos con abogados. ¿Ok? De CDBGDR Grants. Entonces, para eso es que están, son la parte CDBG, es la parte de fondos para desastres. Y la parte MIT, es de mitigación, de manejo de riesgo. Entonces, por eso es que viene, da el nombre completo de CDBG y MIT. Entonces, the CDBGDR Grants address Puerto Rico's long-term recovery efforts. Restoration of housing infrastructure and economic revitalization in distressed areas following a disaster. So, básicamente es para revitalizar las áreas con desastre y todo eso. Entonces, para eso también dan fondos, también dan dinero. O sea, los fondos están aimed at activities that increase resiliency to disasters and reduce long-term risk of loss of life, injuries, damage to and loss of property, suffering and hardship by reducing the impact of future disaster. O sea, los fondos están diseñados para prevenir y aumentar la resistencia o la resiliencia a desastres naturales a largo plazo. Por eso, la pérdida de vida, daños a las propiedades y sufrimiento que puede ocasionar desastres naturales. Para eso son los fondos. Okay, the PRDOH, while administering HUD funds, may receive allocations for the recovery and mitigation following future disasters of the island. These include damages caused by Hurricane Fiona, major floods that occurred during 2022, and any other future disaster. Therefore, PRDOH reserves the right to amend any contracts resulting from this procurement process to include services under any fund allocation presently administered and or that may be administered by PRDOH. Okay, entonces aquí pueden entrar en los detalles de qué, para qué son los fondos, para qué se dan cada uno de los fondos, cómo se llaman los departamentos que dan los fondos, que son también para contratos y para trabajos, pero aquí nos estamos yendo un poquito del tema. Entonces, aquí hay un manual de procuraduría. Si desean ese manual, puede buscarlo aquí, pero ese es para recuperación de desastres. Entonces, vamos a la que vinimos, pero ya saben que cada vez que hay un desastre, este es uno de los departamentos que va a dar fondos. Okay, ya sabemos un poquito más el trasfondo de estos departamentos del gobierno, para qué fueron creados, por qué, qué tipo de trabajo realizan. Entonces, ahora vamos aquí a lo que es el contrato de trabajo con el gobierno. Ok, el contrato dura dos años, son dos años de servicio. With two additional terms of one year, que también tiene dos términos adicionales de un año. Así que estamos hablando de un contrato que son cuatro años en total. Pero ese es bajo consentimiento mutuo de ambas partes. O sea, básicamente te dan por dos años si te ganas el contrato. Y si dan buen servicio y les gustó el servicio, puedes entonces estar dos años más. Okay. The selected bidder will be called upon to assist the PRDOH in the acquisition of timely, reliable, high quality janitorial services as defined in attachment one scope of work. Okay. Entonces, en el documento donde habla más detalles sobre el tipo de trabajo que se va a realizar, que estamos hablando de trabajos del mantenimiento de limpieza en este contrato, dice que da más información. Pero aquí está diciendo que usted hace su propuesta y tiene que dar un servicio de calidad. Está buscando un servicio de high quality janitorial services, un servicio de limpieza de calidad. Si su empresa da un servicio de limpieza de calidad, pues debe aplicar a este tipo de contrato. This IFB is especially intended for janitorial services for CDBGDR and CDBGMIT programs. The details and specifications for the services are defined in attachment one of the project. Okay. El attachment one ya mismo lo vamos a ver. Aquí habla sobre los pagos. ¿Cómo se hacen los pagos? Si les interesa. Si no, pues me dejan saber exactamente cuáles son sus preguntas y todo. Pero aquí vamos a ser exhaustivo sobre el tema de cómo aplicar. Vamos a tratar de cubrir lo más importante y hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué es lo que está diciendo aquí sobre los pagos? Que los pagos se realizarán de forma mensual. Se tiene que proveer evidencia de que se entregó el trabajo correctamente. Proof of delivery, that the job was completed accordingly to the contract. Time sheets, etc. Varias, bastante documentación para determinar eso. Se van a pagar mensualmente y se va a depositar en el banco de la persona que está encargada de este contrato. O sea, aquí habla sobre las penalidades, liquidaciones y daños. Vamos a ver. Importante. Las penalidades. Si usted no cumple con el contrato. Si usted hace este contrato y por alguna razón no puede cumplir con el contrato. Hay penalidades. Las penalidades empiezan con básicamente que no se le va a pagar el servicio. Se le va a hacer como una penalidad que se le puede quitar parte del dinero que se está ganando. O se puede suspender por completo el contrato. Y se puede también tomar otros remedios legales que estén disponibles. Así que es importante que se cumpla con este contrato una vez se esté de acuerdo con el tipo de servicio que se va a brindar. La cantidad de dinero que se le va a pagar a la empresa. Es importante que se cumpla con este contrato. Ellos esperan un servicio de calidad y está regido por el gobierno federal. Así que es importante que se haga de forma organizada, de forma profesional y que se cumpla con los requisitos del contrato. ¿Ok? Entonces. Ok. Importante. Hay una cláusula de daños de liquidación. Si usted no cumple con el contrato y no entrega el servicio en la fecha establecida que usted iba a entregar el servicio. Usted es liable bajo la ley. Parece que aquí dice de Puerto Rico, pero también puede ser de Estados Unidos, pero aquí es PRD o H de incumplimiento. Y al no cumplir el contrato, usted debe pagar multas al gobierno por no cumplir y dar el servicio en la fecha establecida, al día establecido. Hasta que usted se ponga al día con la fecha de trabajo y haga todo el trabajo, va a estar bajo riesgo de pagar los daños que usted le está ocasionando al gobierno. Así que básicamente lo que está diciendo es que si usted no se aparece a trabajar esos días donde le tocaba trabajar, va a tener que entonces pagar y cubrir los daños al gobierno. Por esos días que no se presentó a trabajar, tiene que trabajar sin falta, debe cumplirle. Porque si no, entonces tendría problemas con el gobierno legales y tendría que pagar. Ok. Entonces, ok, continuamos. Insurance requirements. Bidders shall be aware that in case of resulting selected for the reward, must have a minimum of required insurance policies and coverages. ¿Qué significa esto? Que usted necesita, si usted recibe este contrato, usted necesita tener pólizas de seguro que cubran. Lo que significa que usted va a tener que investigar el costo de la póliza de seguro antes de hacer los estimados de los precios del servicio que usted va a brindar. ¿Por qué? Porque usted necesita saber que usted tenga suficiente dinero para pagar la póliza de seguro para poder hacer ese trabajo. Si usted no tiene esa póliza de seguro, no va a poder hacer el trabajo. Y esto le puede ocasionar problemas. Es un requisito. Necesita tener una póliza de seguro y necesita incluirlo en el precio que usted le va a cobrar al gobierno. Ok. Importante. Continuamos. Ok. Importante. Ellos prefieren participación local. Prefieren que los empleados sean empresas locales, local parties de Puerto Rico. Para que sean parte de su equipo de trabajo. Lo más posible. Ellos no quieren outsourcing. Así que los que estaban pensando que iban a coger un contrato de esto, iban a contratar extranjeros para pagarles una, ya saben, pues no es posible. El gobierno prefiere personas que contraten personas locales, talento local, lo más posible. No hay un lenguaje que nos diga un porcentaje de cuánta cantidad de personal, cuál porcentaje es el aceptable de que sea local del país y cuál porcentaje ya está en incumplimiento. Pero dice que debe ser la mayor parte posible. Así que estamos hablando de más de la mitad. Entonces, ahí vemos que a la hora de contratar, toca contratar personal local de Puerto Rico. Lo cual, pues, en el ámbito de la industria de la limpieza es muy fácil. En el ámbito legal también, porque en Puerto Rico lo más que hay son abogados. Lo más que hay es básicamente, por ejemplo, en la industria de la tecnología quizás sea un poco más difícil. Porque, pues, la industria de la tecnología en Puerto Rico no está tan desarrollada, lamentablemente. Entonces, pues, es un detalle importante a la hora de aplicar estos contratos. Saber que la mayoría de los personales que usted va a contratar deben ser personas locales, ciudadanos americanos. Empresas locales, si lo va a subcontratar, empresas locales. Continuamos. Ok, continuamos. En esta parte de las cláusulas, de la propuesta para conseguir este trabajo del gobierno. Un gobierno, es con el gobierno local de Puerto Rico, pero también el dinero viene del gobierno federal. Ok, dice que ellos quieren que los contratos sean awarded. Se le den este contrato de trabajo, se le dé a empresas que son minoritarias. Básicamente, personas que sean, pues, digamos, no la mayoría de la población. En este caso, pueden ser personas que sean de una etnicidad particular, que no esté bien representada. Ellos tratan de ser lo más justo posible. Y también ponen a la mujer en primer lugar para darle beneficio, más beneficio a la mujer, para que entonces tenga más chance la mujer de poder conseguir los contratos. Entonces, esto, pues, ahí vamos. Entonces, vamos a ver, continuamos. Ok, aquí vamos a ver, en el próximo video, porque se está poniendo muy largo el video, vamos a ver la sección donde explica el manual para hacer subcontratos, las reglas de hacer los subcontratos. Y está también en español y también en inglés, para las personas que desean, pues, leerlo. Aquí está el enlace. Entonces, en el próximo video, pues, vamos a seguir cubriendo estos temas, que son bastantes, que explica todo. Explica cómo se evalúan las propuestas, lo que es obligatorio, un resumen general del proceso de las propuestas, el proceso del trabajo, lo que se prohíbe, lo que se permite, etc. Entonces, es muy interesante para nosotros las personas que realmente queremos aplicar a estos trabajos. Entonces, vamos a continuar en el próximo video. Si les interesa, por favor, denle like, hagan preguntas en los comentarios. Si desean que les haga facilitar este enlace de esta página, para que no tengan que perder un día o dos buscando esto presencialmente en el gobierno. Se lo puedo hacer llegar, muy económico, para que me ayuden a seguir investigando estas cosas. Solamente de 5 dólares y rápidamente les paso el enlace para que puedan entrar y puedan aplicar y puedan ver todas estas cosas. Entonces, pues, nada. Cualquier cosa que necesiten aquí a la orden, me dejan saber y, pues, nos mantenemos en comunicación en los comentarios. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias. Gracias.